Preguntar qué va a pasar con lo de la disminución de las horas de trabajo. La reducción. Pan y PRI, bueno, todos echan la bolita, que no quieren el pan porque dice que va a afectar a sobre todo a los que tienen uno o dos empleados. Y hay otros sectores que también resultarían perjudicados con esta reforma. Pero realmente qué van a hacer porque a ustedes no les alcanzan tampoco los votos para sacarla con su bloque de PT y Verde Ecologista. Y hace rato me llamaba, bueno, en la mañana me llamaba la atención de que la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, comentaba que Puebla se quedó fuera del catálogo para la importación de autos chocolates. En Puebla no hay campesinos, no hay gente que necesita estas camiones, aunque sean ya usados para transportar sus mercancías. Y ustedes qué harían al respecto, van a pelear para que se les incluya o los van a dejar así. Gracias. Gracias, Mago. Con relación a la iniciativa que ya es un dictamen que solicitó el Partido Acción Nacional con el respaldo del Frente Amplio por México, integrado por PRI y PRD, ellos solicitaron que se realizara un parlamento abierto sobre el texto de que no había habido una discusión abierta, deliberativa, democrática, que garantizara la participación de sectores y de los propios integrantes de sus grupos parlamentarios en abril pasado. Eso dio pie a que la Junta de Coordinación Política le pidiera al Pleno, se autorizara la creación de un grupo plural para poder escuchar todas las voces. Ya se concluyó el parlamento abierto, ya se escucharon las otras voces, tanto de organismos empresariales como de los propios trabajadores agremiados en sus sindicatos o a través de colegios o de investigadores. Se hizo un amplio debate sobre el asunto, se analizaron todas las vertientes y las variables que inciden dentro de la reducción de la jornada laboral y sus impactos de carácter económico. México ocupa, es una de las tres economías más importantes del mundo, sin embargo, ocupa el lugar 152 por lo que hace el derecho al descanso que tienen los trabajadores. Sí es un tema que es de la mayor preocupación de nosotros. Los suscribientes de la iniciativa fueron los integrantes del grupo parlamentario de Morena. Entendemos la preocupación que tiene el sector productivo, las propuestas que ha hecho el Partido Acción Nacional sobre la gradualidad y que sea progresivo, que se pueda hacer la disminución de 48 a 40 horas, pero lo que es real es que se tiene que atender. La voluntad por parte de Morena es que se construya, como lo hicimos para la reforma electoral, para Guardia Nacional, para la reforma a la industria eléctrica, es construir el consenso. Y es lo que me ha abocado todo este tiempo. Y aquí le pido a los trabajadores, lo ha hecho mi compañera diputada, que hagamos un esfuerzo por encontrar en los próximos días el consenso, la mayoría calificada para que pase al pleno. Y que de ser necesario que se hagan al dictamen que se fue aprobado ya en comisión, derivado de este parlamento abierto, que se haga en el pleno una vez que la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales conozca de las conclusiones y del libro blanco, si tiene que haber modificaciones lo hagan en la propia comisión o bien una vez que pase al pleno se presenta alguna reserva que permita perfeccionar el dictamen que ya fue aprobado. Eso es lo que establece el procedimiento legislativo. Así lo informó el día de hoy la mesa directiva cuando le dio turno de las observaciones y los comentarios para que fueran incorporados conforme al proceso legislativo a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, es un error o no de que todo lo miden en términos económicos, porque en estos foros casi no se habló de la salud de los trabajadores. Los líderes sindicales, agrupaciones de trabajadores también vinieron a exponer este estrés laboral que predomina en los empleados, sobre todo los que trabajan en el sector industrial, de las horas tan largas que transcurren para llegar a sus empleos de ida y vuelta, que incluso el cansancio ya es casi crónico en ellos porque llegan a su casa y realmente no descansan, sobre todo en el caso de las mujeres que llegan a hacer todos los trabajos domésticos y aparte atender a los niños y al marido todavía. Entonces, diputada, yo te comento esto porque dice que esto ha propiciado que haya más drogadicción y se ha incrementado el uso de drogas en la clase trabajadora y esto es muy preocupante porque hay luego represalias en la familia, son papás golpeadores y de todo. Entonces, ¿qué se va a hacer en materia de salud? ¿Qué es lo que preocupa también realmente a los trabajadores? Hace rato comentaba que dicen aquí hay unos que están las ocho o diez horas parados al frente de su máquina donde están trabajando. ¿La salud no les preocupa solamente la cuestión económica de las empresas? Porque los trabajadores tampoco tienen así el soldazo que digamos. Pues sí, ya lo comenté, somos la economía, la terciera economía en el mundo, pero en términos de salud y lo que se deriva, la falta del descanso suficiente, ocupamos el lugar 152. Entonces, sí es necesario porque es verdaderamente asimétrico el estrés laboral, el descanso frente a la competitividad que tiene una economía como la nuestra. Por eso es que insisto y le hago un llamado a los otros partidos políticos para que si tienen que hacer observaciones, estamos en tiempo, antes de que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales o su junta directiva, de que presenten todas estas sugerencias que han hecho, pero que las presenten de manera formal para que sean incorporados o bien cuando sesione la junta directiva de la Comisión en los próximos días puedan remitirlo directamente al Pleno y en el Pleno se puedan incorporar estas observaciones. Eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo desde el mes de abril. Desde el mes de abril, Morena, su servidor, hemos estado insistiendo en esto. El primer argumento es que se había violentado el proceso legislativo. Ya hay criterios que echaron para atrás muchas de nuestras reformas porque dijeron que se había violentado el proceso legislativo, aun cuando es una invasión del Poder Judicial haber emitido un criterio cuando le compete exclusivamente a la soberanía de la Cámara de terminar sus reglamentos. Pero ese fue el primer pretexto. El segundo pretexto es que no había existido una discusión amplia y deliberativa y democrática. Se atendió también a través del Parlamento. Entonces, ahora todo lo que tiene que ver con cuestión reglamentaria y de procedimiento ya fue atendido. Ahora aparece esta cuestión de que sí, siempre y cuando se tomen en consideración las propuestas que han señalado públicamente el Frente Integrado por PRI, PAN y PRD. nosotros decimos, ok, tenemos unos días para hacerlo para que se puedan atender y construir la mayoría calificada que se requiere para aprobar la reforma constitucional y se puede enviar como minuta al Senado de la República.